¡Vuela! ¡Como mami no puede ir a la clase! ¡Vamos, chicas! ¡Vino, se intrudó el suplente! ¡Aliva! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Aliva! ¡Vamos a hacer push-up, chicas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Con fecha, con fecha! Aquí, suban las patas acá y hagan chiquitín, pa'l lado, pa' acá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás, pa' arriba, pa' abajo. Así, chicas, vamos. La colita para adelante. ¡Vamos! ¡Ejercicio de mano, chicas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al frente, pa' atrás! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al frente, pa' atrás! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al frente, atrás! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Bye! ¡A los moquitos también! ¡Bien! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡No más! ¡Ya me cansé! ¡Estilos rana! ¡Ejercicio de estilos lana! ¡Vamos a hacer brazos, chicas! ¡Díganle! ¡Dile! ¡Y ahora vamos a hacer piernas! ¡Un poquito de piernas! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Acomódense acá! ¡Ya! ¡Me cansé! ¡Ya! ¡Ay, qué trabajo más fuerte! ¿Tú vas a dar la clase por mamá? ¡Sí, mami! ¡Yo doy la clase por ti allá! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Bye! 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 ¡Pero que oberecan esas chicas! ¡Ole voy a hacer así! ¡Pish! 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 ¡Le doy fuéquete! ¡Fuéquete! ¡Yo soy un introductor bailarín! ¡Y así estilo la gatija! ¡Vamos! ¡Ejercicio la gatija!